Un sí de la Corte, un no de la Corte Constitucional, y por eso hemos invitado a Laura Castro González, de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, vocera de Causa Justa. Laura, muchas gracias por atendernos. Buen día. Hola, muy buenos días a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Hoy justo estamos en este momento en un acto simbólico ante la Corte Constitucional, entonces probablemente van a encontrar algún ruido de fondo en la entrevista. Bueno, qué bueno que estemos ahí con usted y que están haciendo este acto simbólico. Entonces, empecemos hablando de qué trata este acto simbólico, Laura. Perfecto. Bueno, hoy estamos convocadas, el movimiento Causa Justa, reunidas ante la Corte Constitucional, mostrando nuestro respaldo a un fallo favorable por parte de la Corte Constitucional. El acto simbólico que tenemos organizado el día de hoy se divide principalmente en tres momentos, en un primer momento estamos con pañuelazo y arengas por la despenalización del aborto, luego vamos a leer los más de 90 argumentos que hemos presentado a la Corte Constitucional, son argumentos legales, científicos, por supuesto, razonables. Queremos ser escuchadas, digamos, por parte de los magistrados y las magistradas, pero también por parte de los transeúntes que estén, digamos, visitando hoy el centro de la ciudad. Y finalmente vamos a tener al cierre del acto simbólico la canción de Mi Causa Justa y un performance feminista. Hacemos un recuento de todo lo que ha sido este proceso desde el mismo momento en que inició esta demanda constitucional, que digamos que no deja de lado la importancia que tuvo ese fallo de la misma Corte Constitucional en el 2016 sobre las tres causales. Pero bueno, esta es una demanda que busca otros, digamos, aspectos importantes para que se despenalice o no sea delito el aborto. Así es, mira, nosotros en el 2006 tuvimos una despenalización por causales, es decir, una despenalización que eliminó o, digamos, puso en suspenso el delito de aborto cuando una mujer quería acceder a un procedimiento de aborto en tres circunstancias. Cuando haya riesgo para la vida o la salud de la mujer, cuando el embarazo sea producto de una violación o un incesto, o cuando este embarazo represente un riesgo para la vida, para, represente un, tenga, perdón, se implique una malformación fetal incompatible con la vida. Esta es la tercera causal. Luego de haber jugado por más de 15 años las reglas, digamos, de juego de la Corte Constitucional y haberle apostado a la implementación de la sentencia C-355 y las más de 20 sentencias que se desprenden de esta sentencia del 2006. Como Movimiento Causa Justa presentamos en el 2020, como parte también de una iniciativa que surge al seno de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, una demanda que es una acción de inconstitucionalidad contra el artículo que penaliza el aborto consentido en el Código Penal. Nosotras le apostamos a la eliminación del delito de aborto porque especialmente desde la Mesa haber acompañado más de 1.400 casos tenemos mucha evidencia para demostrar que la existencia del delito de aborto es la principal barrera para acceder al servicio de interrupción voluntaria del embarazo y que además representa una barrera y una dificultad para que las mujeres podamos entrar como ciudadanas plenas y ser reconocidas como ciudadanas plenas en la arena política y en la arena de la democracia. Con los muy buenos días, Laura, usted nos está dando razones porque ustedes quieren que se despenalice el aborto diferente a esas tres causales, es decir, que no hayan tres causales, sino que en términos generales pues ya no sea considerado el aborto un delito, sino que se puede acceder a él en los servicios inclusive de salud. Pero quisiera que nos ayudara un poquito más y me llama la atención lo último que dijo Laura sobre que esto sea una forma para que la mujer sea tenida en cuenta, no sé si entendí bien, para poder tener voz y participación. Explíquenos bien sobre ello para poderlo como comprender mejor porque es grande esa solicitud que ustedes están realizando allí. Claro que sí, entonces son dos preguntas. Una primera pregunta es porque hemos evidenciado que el modelo de causales no es suficiente y ante esta primera pregunta respondemos porque el delito sigue siendo la principal barrera de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Son aún muy reducidos los casos en que las mujeres pueden acceder al aborto de manera legal. Por estudios recientes nos han demostrado que solamente entre el 1 y el 12% de los procedimientos de aborto que se realizan en Colombia se hacen dentro del marco de la despenalización que tenemos actualmente y porque existe también un contexto de mucha ambigüedad, entonces donde por un lado tenemos un derecho en tres circunstancias y un delito en otras, digamos, circunstancias que genera mucha confusión entre las mujeres que desean acceder a una interrupción voluntaria del embarazo pero también por parte de los profesionales de la salud que tienen compromisos con los derechos de las mujeres derechos humanos como son los derechos reproductivos. Además de esto, la existencia del delito de aborto es contraproducente e injusto porque termina persiguiendo a las mujeres que están en mayor situación de vulnerabilidad. Eso para responder a la primera pregunta de por qué decidimos, digamos, apostar a un avance hacia la eliminación del delito de aborto y ya no es suficiente el modelo de causales. Y la segunda pregunta que me haces es cómo se relaciona entonces la despenalización del aborto con la construcción y el reconocimiento de la ciudadanía plena. Y este es el único delito del código penal que tiene, digamos, una marca de sexo. Es el único delito que dice la mujer que causare, mientras que los otros delitos dicen la persona que cometiera o la persona, digamos, que cayese en determinada acción. Y esto, digamos, es por supuesto un arreglo, digamos, jurídico desigual y discriminatorio con las mujeres. Mientras sigamos con prácticas y acciones discriminatorias contra las mujeres, no tendremos, digamos, las mismas oportunidades para participar en la arena política, en el debate público, pero además porque de fondo nosotras creemos que toda aquella sociedad que garantice mejores condiciones, digamos, de igualdad para las mujeres es en sí misma una sociedad mejor, con un debate democrático, digamos, más transparente y más equitativo para el grueso de sus ciudadanos y ciudadanas. Sí, Laura, hay que también hacer esa aclaración que me parece muy importante para entender, pues, todo este proceso, que si la Corte Constitucional decide que deja de ser un delito el aborto, es decir, que ya a la mujer no se le podría coartar su libertad o enviarla a la cárcel si no se encuentra dentro de estas tres causales, es decir, si aborta por otra cualquier razón que no esté dentro de estas tres causales necesariamente. Pero hay también un tema que dice, ¿qué diferencia hay con el tema de la legalización? Sí, esta pregunta justo en este momento es fundamental y es empezar, digamos, a introducir mayores claridades conceptuales en el debate por la despenalización del aborto. Lo que nosotras estamos pidiendo en este momento es la despenalización, que es sacar, digamos, la conversación sobre el aborto de la esfera del derecho penal y lo que pedimos es que podamos tener una conversación en otro escenario y el escenario más propicio para ello y más acorde también sería el escenario sanitario. Ya cuando hablamos de legalización hablamos de la expedición, digamos, de regulaciones o otros marcos normativos para garantizar el acceso y esto, digamos, lo conoceremos hasta conocer la decisión por parte de la Corte Constitucional quien es finalmente la institución que decide, digamos, quién tiene la competencia o no para definir los asuntos, digamos, de regulación en cuanto al procedimiento o al servicio de interrupción voluntaria del embarazo en el país. Claro. Bueno, ¿cómo ve todo este proceso en la Corte Constitucional? Se dice que, pues, es una ministra prácticamente que tiene la última palabra en medio de esta votación, pero ¿cómo ve el panorama, Laura? Nosotros, por supuesto, como movimiento Causa Justa y también, digamos, como movimientos feministas, estamos muy esperanzadas de dar este avance hacia la despenalización total del aborto. Creemos que Colombia está en un momento histórico para generar un pronunciamiento que además sea referencia para otras cortes y otros tribunales de la región, pero que sobre todo haga de Colombia un país más justo y menos discriminatorio contra las mujeres. Nosotras, digamos, por supuesto sabemos lo que se ha conocido por los medios de comunicación, que es justamente lo que tú acabas de mencionar y yo quisiera también invitar, digamos, a una reflexión que hoy presentó Claudia Palacios en su columna y es cómo el enfoque de género, digamos, en realidad puede ser transformador para la toma de decisiones en el ámbito legal y cómo este enfoque de género puede en realidad ayudar a develar, digamos, las injusticias y las discriminaciones que aún persisten en los arreglos legales y ella ahí también plantea, digamos, una reflexión finalmente a los tomadores de decisión. No sé si tenga esta cifra, Laura, ¿cuántas mujeres han sido condenadas o están siendo procesadas por el delito del aborto? Mira, nosotras recientemente desde la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres junto con algunos investigadores de la Universidad de los Andes, especialmente la profesora Isabel Cristina Jaramillo, presentamos un informe sobre la criminalización del delito de aborto en Colombia y encontramos que en el país existen más de mil casos, digamos, relacionados con el delito de aborto, encontramos también que alrededor hay 500 casos de personas, digamos, perseguidas o que están en algún proceso de la etapa judicial por este delito y nosotras, por supuesto, podríamos compartir como la hoja informativa de este informe para que ustedes puedan profundizar y quizá replicar en las redes sociales como alguna información que hay allí que es muy interesante frente a cómo opera el delito y uno de los hallazgos más importantes es que una de cada cuatro mujeres que son condenadas por delito de aborto son mujeres jóvenes, es decir, son mujeres que se encuentran construyendo su proyecto de vida y son mujeres en las que también se encuentran mujeres menores de edad frente a las cuales se asumiría que están inscritas o podrían acceder al procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo en el marco de la sentencia C-355. Laura, ¿qué llegaría a pasar si la Corte dice que definitivamente no se aprueba lo que ustedes están solicitando y que se continúa únicamente las tres causales que hay hasta el momento? En primer lugar, yo creo que todas y digamos el amplio de la sociedad colombiana va a tener que ser muy juicioso en entender los términos en los que decide fallar la Corte Constitucional y esto, digamos, nos tomará un tiempo para entender los efectos inmediatos y a mediano plazo de la decisión. Ya si la Corte decide mantener el marco que tenemos actualmente, por supuesto, nosotras reiteraremos que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho fundamental, pues ya ha sido reconocido en las más de 20 sentencias que hasta el momento ha expedido la Corte Constitucional y nosotras, digamos, seguiremos dando y posicionando el debate público. Creemos que, digamos, ya hemos logrado mover el umbral de la opinión pública en esta decisión, no solamente nosotras, sino también muchos otros líderes de opinión, periodistas que, digamos, vienen posicionándose a favor de la eliminación del delito de aborto. Y nosotras, digamos, ante esa decisión, pues, por supuesto, exploraremos los caminos, los otros caminos que sean posibles para seguir apostándole a la eliminación de este delito. Bueno, a Laura Castro González de la Mesa por la Vida, la Salud de las Mujeres, vocera de Causa Justa, le agradecemos por estar con nosotros. Y ya para finalizar, bueno, ¿cuándo cree que se tome esta decisión? Se dice que la próxima semana, pero ¿hay un día específico? Pues, mira, nosotras venemos esperando ese día específico desde septiembre de 2020, que es el momento en que el movimiento Causa Justa interpone la demanda ante la Corte Constitucional. Por vencimiento de términos, la demanda de Causa Justa debería ser fallada la próxima semana. Se entiende que será antes de antes o hasta el 19 de noviembre, pero también sabemos, digamos, que hay otra demanda con la misma petición, que está en otro despacho y que tiene un término de vencimiento hasta enero de 2022. Laura, muchas gracias y un feliz día. Hasta luego, muchas gracias a ustedes por la conversación. Y bueno, nos despedimos desde la Corte Constitucional con este acto de hoy. Acto simbólico, así es. Muchas gracias. Entonces, a Laura, 9.30 minutos de la mañana. Entonces, estamos a la espera de esa decisión, Carolina, de la Corte Constitucional, una decisión que puede ser sí o no a la eliminación del delito del aborto del Código Penal. ¿Sería algo histórico? ¿Sería algo histórico?